En los carteles han puesto un hombre que no lo quiero mirar Francisco alegre llorar, Francisco alegre llorar La gente dice viva los hombres cuando lo aventurean Yo estoy rezando con él y con la música cerrar Dejera arena me dice niña morena ¿Por qué me llora carita de emperadora? Dame tu risa al ver que soy torero alzaluz Y lleva al cuello la flor de Jesús que me diste tú Francisco alegre corazón mío Tiende su cama sobre la arena del redonde Francisco alegre tiene un vestido Con un te quiero que entre suspiro yo la acorde Torito bravo no me lo pide de sabonera Deja que adorne tu rizón negro con su montera Torito no me lo pide de compasión De entrebordar Y yo tan cerrado Francisco alegre llorar en mi corazón En mi ventana tengo un letrero pa' que lo venga a mirar Francisco alegre llorar Francisco alegre llorar En el que dice cuánto te quiero pero que pena me da Por culpa de otro que no me lo pide de bocasar Dejera arena me dice niña morena Quien te enamora carita de emperadora Y ya no te acuerdas ver Y este torero andaluz Y lleva al cuello la flor de Jesús que me diste tú Francisco alegre corazón mío Tiende su cama sobre la arena del redonde Francisco alegre tiene un vestido Por culpa de otro que no me lo pide de sabonera Deja que adorne tu rizón negro con su montera Torito no me lo pide de compasión De entrebordar Y avancerar Y cual es de llorar Mi corazón Torito no me lo pide de sabonera Torito bravo no me lo mire de sabonera Deja que adorne tu rizón negro con su montera Torito no me lo pide de compasión De entrebordar Y avancerar Francisco alegre llorar Mi corazón Torito no me lo pide de sabonera Torito no me lo pide de sabonera